Este Papa, con la crítica directamente a España y a los españoles, que fuimos los que dimos derechos y a nuestros hermanos que se encontraban al otro lado del charco, obviando precisamente la historia y la verdad, acusándonos prácticamente de un genocidio que no existió y demás cosas, bueno, es que es una abyección. Pero el problema del Papa ya no solamente el Papa, porque el Papa, evidentemente, hará lo que tenga que hacer. Yo no soy partidario de él ni lo seré nunca. Pero el problema, ¿qué está haciendo el resto de la Iglesia Católica? Porque lo estamos viendo en España también. Si el problema de la Iglesia Católica es lo que pasa en el Vaticano, el problema entonces está en el Vaticano. Pero si el problema de lo que pasa en el Vaticano está también en España, entonces el problema es de la Iglesia. Porque el problema que tenemos en España con los obispos y con... Yo recuerdo en la transición, ¿cómo se decía aquello de Setién, vete al infierno o tarancón al paredón? Esto se decía aquí, muy mal dicho, porque no hay que ofender absolutamente a nadie. Pero el problema que tenemos hoy en día es que la Iglesia Católica no está defendiendo los propios principios en los que se basa. Uno de hechos precisamente es... Bueno, la Iglesia, los jerifantes. O los jerifantes. Bueno, hay gente, la Iglesia es todo el mundo, lógicamente. Pero lo estamos viendo aquí con determinadas acciones de la Iglesia. Se está exhumando cuerpos con la conformidad de la Iglesia ilegalmente. Repito, se está exhumando cuerpos hoy. Ha sido, bueno, hoy, el otro día. Fue en la Macarena, el de Quepo de Llano, que tampoco era el mayor católico del mundo. Pero bueno, reconstruyó esa Iglesia. Exhumando ilegalmente, por encima del derecho privado, por encima del derecho religioso y por encima incluso del derecho que tiene la familia a enterrar donde quiera a sus propios familiares. Lo que está llegando a la Iglesia con tal de mantenerse, yo ya me pregunto si el problema ya no es la defensa por parte de la Iglesia de los principios sagrados que son los que han regido siempre la civilización occidental. El problema, que yo me hago la pregunta, es que si la Iglesia forma parte de ese establishment que se está dedicando a destrozar absolutamente el mundo occidental en el cual hemos vivido y que ha sido el creador de los derechos y libertades fundamentales que nosotros tenemos. Porque ha sido el creador de las civilizaciones que nosotros tenemos. ¡Gracias! ¡Gracias!